A 18 meses de prisión fueron condenados 5 ciudadanos acusados de querer ingresar al canal estatal Ecuador TV el 30 de septiembre de 2010. La sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia leyó el fallo. La sentencia fue dictada por la Corte Nacional de Justicia tras la audiencia de casación y al final sentenciaron a 5 de los acusados a 18 meses de prisión. Esto en el caso de la irrupción al canal estatal Ecuador TV el pasado 30 de septiembre de 2010 en medio de la revuelta policial. Los abogados de los sentenciados reaccionaron indignados ante esta decisión. Y lo que ha pasado aquí con todas las personas que interpusieron el recurso como haciéndoles un favor. Les aplican el COIP en la figura que tiene una pena menor. El tribunal redujo la sentencia de los acusados pues en primera instancia se los había condenado a guardar prisión de entre 4 y 5 años. Y a todos los acusan de coautores, cosa que agravó la situación de uno de los sentenciados, Francisco E., quien en primera instancia fue acusado de cómplice. Les ponen 18 meses de prisión cuando no hay figura delictiva. Y en el caso de Francisco Endara Daza, por aplaudir, se va 18 meses a la cárcel. Los abogados defensores denuncian que acudirán a instancias internacionales para presentar su caso. La sentencia será notificada de manera escrita para su respectiva aplicación. Informo Javier Gallo.